Recibimos con un fuerte aplauso al Internacional Show de Tato. Huele a... Buenas noches, ¿cómo están? Huele bastante a escape de moto. Sí, señor. Con tal que no huelen los escapes del abuelo. Buenas noches. Me encontré una moto y estoy disfrutando mucho de la velocidad. Sí, veo. El diente en la cara, bacano. Lo único que no me gusta es este casco. ¿Por qué? Si le protege bien la cabeza. Sí, pero me he conido como dos kilos y medio de mosquitos. A mí me encantan las motos. Jorge. Señor. ¿Usted sabe en qué se diferencia? ¿Qué? ¿Una cisterna de una moto? No. Que en una moto usted se sienta para correr. ¿Y en la cisterna? Usted corre para sentarse. A mí, la verdad, las motos me dan miedo por la velocidad. Te dirán, dime cuántos restos ha que estuvo lo contrario. Usted es bueno para la velocidad. Cinco minuticos. Bueno, ya. Esto de las motos, usted como que lo vuelve loco. Ja, está hablando de locos. Llega un loco a la oficina en Manicomio. Así, como los locos. Buenas. Vengo a quejarme porque mi compañero de cuarto me tiene aburrido. Entonces le dice el secretario, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con su compañero? No. No, es que él tiene complejo de motociclista. Y entonces le dice el otro, ¿y qué es lo que le molesta? ¿El ruido que hace? No, el lumero que echa toda la noche. En las motos. Con las motos se ven muchas mujeres bonitas, ¿no? Sí, señor. Se ve de todo. Uy, el otro día, un par de monjitas hacen una moto. Una chiquitica. Y dan las dos monjitas y las paró una gente de tránsito. Y les dijo, a ver, hermanitas. Y yo paré. Yo paré de igual el chisme. Yo también. Le dice la gente, hermanitas, en estos días se está prohibido el parrillero. Entonces ustedes van dos. Tengo que multar. Ay, pero es que no se acompaña el espíritu santo. Ah, van tres. Les clavo la multa también. ¿Y este cambio de moto? No, es la misma. Pero su moto es blanca. No. Sí, su moto es blanca. La veo es como roja. Ah, no. Es que esa se recalienta con... Esta moto se recalienta cuando la están lavando. El otro día está yo a toda velocidad. Y dan como a 20. Y un señor. Don tanto, don tanto, llédenme, hermano. Y le dice, hermano, voy de asando. Voy de asando. Llédenme, llédenme. Bueno, te lo voy de asando. Súdase. Y al ratico el señor. Señor, tarde, 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 tarde. Ay, hermano, le dije que da de asán. Ya estoy mamá. Padre, padre, padre. Ay, ¿qué quiere, hermano? Padre, está a poder de subir. Esa moto mía que te cago. Le sonaba todo, Jorginz. Lo único que no le sonaba era el Tito, te lo te rezo. Está, yo soy, ustedes saben, yo soy llanero. Con mucho dolor. Estábamos en la moto... Hola, tía. Gracias, gracias. Estábamos el otro día y entonces en la moto así. En el llano. Y en una tarde muy oscura me decían siempre, ¡ojo, ojo! Que ahí se aparece un espanto y se le suben los carros y en la moto. Y yo... Yo no creía en esas vainas. Y así cuando... Sentí un frío atrás. De una marrida en la espalda, en la espalda. Y volteo a mirar y... Y una cara... Yo era el dueño de todas estas tierras. Todo el ganado de la región era mío. Yo tenía mucho dinero y mi familia me mandó telar por la plata. Y le digo yo, ¡ah, tambor! Entonces, si tenían tanta plata, ¿por qué no tose taxi? ¡Chao, tú! Muchísimas gracias. Buenas noches. 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 Gracias.